¡Suscríbete al canal! Voy a completar esta quest del bastón ¿Cómo lo pronuncio? Seguro que es algo en draconiano ¿Qué? ¿Quién es? ¿Hay un dragón encima de mí? ¿Qué? ¿Otro? Venga ya Eh... 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 Llamas Joder... Acabo de matar a uno Y ya viene otro Espero que no sea muy duro Lo que me faltaba Joder... Encima... ¿Qué crimen es? Yo no he matado nada Ni... No dice nada malo Venga, mátalo Mátalo ¿Quieres bajar? Cabrón ¿Dónde estás? ¡Sí! Vete, cobarde Vete de aquí Tengo una bola de fuego en mis manos Cobarde Ahora no quiero pedirme recompensa Ni... Eh... Me temo que ese dragón Se ha ido justo en la dirección De la que voy yo Así que... Parece que pronto habrá otra lucha Contra otro draco A propósito Tengo que cronometrar esto Eh... Vale Vamos allá Hmm... No me fío de estos lugares Hay zorras ¿Eh? Mamuts Mamuts instantáneos Y... Gigantes Pastores Los cuales mejor evito Como me dice la experiencia Espera Espera, 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 espera Estoy yendo mal Por ahí no podré subir Tengo que dar la vuelta por las montañas Maldición Hmm... Podré subir por aquí Quizás ¿Dónde no subo yo? Sigo oyendo el dragón No, no quiero esperar Vale, a partir de aquí ya llegaré No me gustan esos sonidos que emiten los dracos y cosas Son las 11 pm Tengo toda noche por delante Parece que habrá otra batalla grande próximamente Bueno, al menos me he librado de pagar una recompensa de 10 horas He visto algo ahí ¿Qué eres? Sois lobos, eh ¿Con qué lobos? Oh No es este hechizo Pero bueno, da igual Si es que... Mierda Lobo vacío, lobo vacío Eh... Lobo vacío ¿Cuánto tengo de espacio? No, bastante Sigo oyendo gritos de dragón ahí por el aire No me gusta nada esto Cool Hola zorra ¿Qué tal? Y... Zorra asada Pele zorra ¿Quién eres? Es un enemigo Es un punto rojo en el mapa ¿Qué haces aquí? Acechando Conjurador principiante Hola, conjurador principiante ¿Quieres ser mi amigo? Venga, vamos a jugar Gatosable Hostia, coño No Gatosable, no Gatosable, no Gatosable, no Joder ¿Piel? Ojo de gatosable ¿Cómo lo habré arrancado? Y a ver que tiene este tío ¿Dónde está? ¿Dónde está el cadáver de este tío? De mi amigo Mi mejor amigo Primorio Llamas Túnica negra de mago Y no quiero sus botas Tenía Tenía un cuerpo bastante Deforme Cuesta el risco Nuevo descubrimiento ¿Qué coño es cuesta el risco? Oh, es una cueva Leer el firmamento A ver si me sube algo No Coger gema de alma insignificante Poción de magia menor Me servirá A ver, voy a hacer magia extra Vale, bastante A propósito ¿Qué efecto activo tengo? He cogido la roca, ¿verdad? Piedra del mago Sí No, no Voy a salir arriba Ya no queda tanto Queda la mitad más o menos Espero que no salga el dragón En esta mitad que me queda Oh, qué música más bonita ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué veo vapor? No me fío ¿Es el lugar a donde voy? Es sumamente extraño, pues Hola, zorra Hmm Me pregunto ¿Qué será esto? ¿Estarán aquí los del sínodo? Parecen ruinas Dwemer De las que encontré antes Pero A la vez no lo parecen A ver Sí, es ese lugar Me temo ¡Oh! Veo como un símbolo de dragón Delante de mi minimapa Bueno, es el símbolo de Skyrim Más bien No sé si será de dragón O de qué será Voy a escolir esto Despensa enana Uh Me he metido en una despensa enana Eh No quiero meterme en una despensa enana Seguro que aquí hay un montón de trampas Y cosas que no me gustan Hmm No, paso Uh, un cofre Está vacío Paso, paso, paso Sigo pasando Fuera de aquí Skyrim Carga instantánea Me he bajado unos Controladores de De NVIDIA De Beta La serie 300 Por fin Que Mejoran muchísimo el rendimiento De De muchos juegos Entre ellos el Skyrim El Skyrim me va Perfecto No No, no sufre ningún lag ahora Mthulft Esto es Mthulft Y es un nuevo descubrimiento mía A ver si encuentro el bastón de Uh El bastón de ese tío ¿Qué es esto? Hmm Oigo cosas Soy un paranoico Seguro que dentro de extrema seguro Mthulft Uh Se ha muerto El cristal no está Encuentra no sé qué En no sé dónde Oh No está lejos ni nada Joder Ni siquiera se ve en el mapa Buscar Llave de Mthulft Diario de investigación Túnica de mago Azul Y botas Bueno ya que encontró el sinodo ¿Por qué no desnudarlo? A ver Voy a leer ese libro Mmm Diario de investigación Asistente Gavros El consejo ha tenido conocimiento De la ausencia de progreso En el trabajo de tu grupo Lamentan especialmente Que vuestras especificaciones En relación con el cristal de concentración Hayan sido del todo erróneas El conclave de Binder Al completo ha trabajado sin descanso Y el consejo tiene la seguridad De que el nuevo cristal Satisfará ¿Satisfará? Está bien hecho Vuestras necesidades Por la presenta se te confía Que lleves el cristal a su lugar Completes tu trabajo Y entregues un informe completo Al consejo Con la mayor premura posible El consejo confía En que lleves el cristal Al oculario En persona Y que no se produzcan Más complicaciones Adjunto primero Oronrell Dos páginas del diario Y esto en un libro Que vale 5 de oro Tuberías Pero aquí hay llave Supongo que no podría acceder aquí Si no tuviera esta misión Misión Un montón de vapor Joder Seguro que aquí habrá más Cosas enanas de esas Que me matan Dos golpes Platos Que valen bastante De hecho valen 20 cada uno Joder Caras Joder Por poco Vale Un mago No se salvó tan fácilmente Túnica azul de mago Gracias Oh Una maga Perdón Y poción de aguante abundante Si hago esto ¿Qué pasará? Eh 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 Joder Joder, joder, joder Joder, joder, joder Araña enana sin potencia o algo así Sin poder Gime de alma común, fragmento de Metal Duemble Joder Seguro que hay muchísimas de esas por ahí Ah, bueno, no está Bueno, sí que está tan lejos Coño, está súper lejos No sé si lo lograré Me tendré que rendir y me piraré de aquí seguramente Ahí hay otra Te veo, cosita Ven aquí Ven aquí araña sin poder Eso está un poco envenenado, ¿verdad? Ven aquí araña Pluff Pluff No me mate, no me No me toques con tus sucias patas No ¿Vienes pasta? Una de alma común, como Esto está un poco envenenado No me fío Opción de aguante Hago vacío Eh, guardo Y ni siquiera tengo Lidia para protegerme Joder, tendría que haber Cargado antes de seguir Con ella muerta Otra Destrucción aumenta no sé cuántos De puta madre Ah Otra menos Soy la polla Joder Qué susto Eh Quiero escopio No lo quiero Mineral de piedra lunar Mola Seitenando No lo quiero ¿Cuántos ruidos hacéis? ¿Qué es esto? ¿Son minas? Ah Menos mal que me he alejado Opción de aguante menor Eh Araña muerta Un fragmento de Metal Duemer Puerta Hmm En qué dirección ir En qué dirección ir No lo sé Para arriba Me voy a ir Para arriba ¡Al norte! Vamos al norte Uf Toma In the face In todo the face Oh Sé que aquí no hay nada Tanta trampa para proteger esto Hierba Hay un buen cofre Oh Hay elmo imperial No lo quiero Oh Lanzúas Que me da la mayor Meh ¿Qué es esto? ¿Es un banco? ¿Hay pasta? ¿Hay pasta? No, no hay pasta Espero que no salga ningún orbe de esos Los muy chungos de matar Aunque bueno Nunca Nunca los intenté matar Con hechizos tan poderosos Como los que tengo ahora Bueno, poderosos Jodido hechizo de nivel 2 Sabía que vas a salir de ahí Lo había previsto Porque soy profeta Fragmento de metal Dueme Gema de alma Mineral de malaquita Me gusta la malaquita Si es demasiado mala Se quita Ajá Ajá ¿Por qué estoy mirando el mapa K2x3? Así no voy a llegar antes Ah, también me pico el ojo Así que me lo voy a rascar un momento ¿Qué es eso? ¿Se puede coger? Ábrete Hmm Dos duemers con sus mierdas Joder Qué miedo ¿Por qué se mueve así el árbol? Y ha dejado de moverse Uy, uy, uy Eso no augura nada bueno Hola Es una trampa Pero seguro, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿Piedra lunar? ¡Ja! Qué apropiado ¡Ting! 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 ¡Oh! Ya no hay plata Piedra lunar más bien ¡Uh! ¿Qué es eso? ¿No es una araña duemer? Es un cauro A saber que... ¡Ah! ¡Coño! Deja de dispararme tu ácido O lo que sea que dispares por la boca ¡Cabrún! Eh... Y tiene nada de cauro Espero que valga algo porque... Pedazo putada Ha matado a otro mago del sinado Que tiene otra túnica azul Y que está muy blanquita Eh... Qué comida Joder, yo me esperaba encontrar Gente del sinado que me ayude Y eso Buscar mochila Oh Poción de curación Atuendo Oh Carne de perro Joder, ¿qué comían estos tíos? No se supone que los magos son ricos y eso Y tienen de todo Y no hace falta... No les hace falta comer Mierda Otro investigador Solo llevan ropa No llevan nada más encima Pero bueno No es la ropa Vale bastante Farol Saco de dormir Puedo dormir ahí ¿Para qué iba a hacerlo? Y que fuera el Minecraft esto Bueno, me voy acercando poco a poco Pronto aparecerá en el mapa y todo ¿Hola? Oh Con que una cuerda, eh Y que se supone que va a caer cuando Puse esa cuerda Cuando La rompa ¿Lol? ¿Y cómo se supone que me mataría eso? Fuso da Fuso da Digo Toma Ya No me pegues con tus Con tus... ¡Ay! ¿Tienes una migrita? Dile que se vaya a la puta mierda No me pegues No me pegues Me han envenenado Hay que joderse Pluff Putos cauros No me envenenes Toma Toma Cauro de mierda No me pegues No me pegues He dicho Puto cauro Hostia, que voy a morir Qué rápido, ¿no? Joder, cuánto daño hacen Eh... 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 Curación Eh... Usar No me voy a morir Oh Qué cerca Huevos de cauro Eso suena muy mal Estoy cuidándome Porque así subo un poco La regeneración Con suerte De hecho sería una buena manera De subir de nivel gratis Simplemente Te caes de una altura considerable Y luego te curas A ver si vas subiendo Un poco a poco de La magia esta Joder ¿Qué si me matan los cauros? Desde luego Si manán infinito Soy mucho peor Anillo de plata ¿Dónde lo tendría metido? Mamut ¿Cómo se habrá metido aquí? Oh Me entiendo Y más ruinas Duemer Más arañas Que digamos Bueno Ya aparece en el mapa Al menos Y es que es aún Entrar en el oculario O sea que será otra parte De la mazmorra Hola Espera A lo mejor con rayos Les hago más daño A las máquinas A lo mejor no A lo mejor no No me pegas Porque soy débil Porque eres muy cabrón No me pegues No me pegues Porque joder Me voy a morir ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Se ha caído de repente What the fuck ¿Qué coño? ¿Eh? Se me ha tropezado Y se ha muerto Vaya pues Ya sé como Como matar Estas esferas Simplemente me voy Para acá Y Se muere Así que he comprobado Que no Los rayos No hacen mucho daño A las esferas Pero Las bolas de fuego Si Si tuviera un poco Más de nivel Y tuviera más mana O más magia Como suelen decir En estos juegos Para abrir esta puerta Puta Eh No quería decir Esa palabra Lo siento Muy bien Ya casi estoy En nivel 12 Con ese nivel Será un poco más fácil Eh Hacer cosas Si hubiera fuego O algo Que me pueda dañar Para curarme un poco Y así subo de nivel Uh Caras Estoy más o menos A mitad de camino Del oculorio Soy yo Estas caras No me inspiran Confianza En los enanos Así Qué bonitos Serán Qué bonitos Uy uy Sí Ven aquí Toma Joder Siempre me asusto Cuando salgo de repente Eh Bueno Una menos Eh Tengo luz No No tengo luz ¿Dónde cojones está? El interruptor No lo encuentro Da igual Jugar por la noche Sin luz Al Skyrim Da mucho miedo Un momento ¿Qué hora es? Aún me ha quedado Un par de minutos Supongo Dame Lo que sea que tengas No No me lo des Porque es muy Muy Destresante Ah No 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 Cago En Buda Cago En Buda No me pegues No me pegues Destrucción aumentada Sube de nivel Sube de nivel Cojones Bien Casi Casi la mato Casi la mato Soy la polla Venga Y si no Pues se caen las rocas Toma ya Me la he cargado La puta esfera Ya puedo Ya puedo matar Esferas Genial Metalhead Wemmer Sólido No Que puedo venderlo Genial Porque no he subido De nivel Si ya estoy Super cerca Putas esferas Putas esferas Oh Arañas Oh No le he dado Venga Muérete Manda Oh Eh Vale Joder Sigue por abajo También Me asusto Con cualquier Sonido Que oigo Saber que puede ser Que es eso Que bug Más raro Eh Oh Puedo subir alquimia Joder Ya llevo Demasiadas cosas A ver Dañar magia Ping 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 Eh Existencia al fuego Ping 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 ¿Cómo se hace El restaurar magia? Me faltan Me faltan Ingredientes Sí Voy a abandonar alquimia Y Voy a tirar cosas Eh Libros Tengo el diario De investigaciones Sé que no me sirve de nada No hace el fuego Voy a leerlo No me sube nada Afuera Eh Me lo quedo de momento Varios Voy a tirar todo el metal Este que he cogido Joder Es que pesa un montón Es por eso Pfff Otro metal duemer ¿Qué es esto? Pfff 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 ¿Qué hago en muda? Bien Nivel 12 Toma ya Magia Gracias 10 de mana más Destrucción Puedo mejorar algo ya Destrucción de aprendiz Impacto Otro chica Oh Descarga aumentada Descarga aumentada Eh ¿Qué es esto? Llamas aumentadas Necesito 60 Tengo 41 Me hacen falta Bastantes más Maestro de las runas Permite colocar runas A una distancia No Jo Tendría que usar impacto Supongo Espera ¿Qué más cosas puedo Puedo tener? Dos manos A una mano No quería Armadura ligera Discreción Puedo subir discreción Supongo que Me subiera de nivel mucho Frecuencia Eh Me requiere 40 No puedo Nada Pues voy a usar eso Impacto Bueno Veremos si sirve de algo Buscar cofre Uh H de guerra Nada Cogerla de momento Uh Uh Joder Tantas cosas guays No Si Si Bueno No ha valido la pena Bajar aquí abajo Eh No gracias Metal Duemer No Bueno poco a poco Voy a ser discreto Voy a ser discreto Me da bien Creo que oigo alguna araña Que sala más grande Uh Bolas Creo Sí No me ve Estoy oculto Para su vista Oh Qué coño Qué coño era eso Oh Vale Me entiendo Ese abuelo no me ve Qué hace esto Qué hace esto No me fío Seguro que activo alguna mierda Y me muero automáticamente Ven aquí Bolita Toma Toma Estoy un poco detectado Creo Eso eso Písalo tú No No lo pises Gracias No Toma No 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 me sigas No me sigas No quiero morir Venga Venga Pégame Pégame Muérete Oh armadura pesada Aumenta Eh Aceite y nado No 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 Sí Sí Y además Ahora puedo restaurarme Un poco Jaja ¿Veis? Si es que ¿Cuánto me falta para subir de nivel? Ya no tanto de hecho ¿Y dónde estoy? Bastante cerca Ya me estoy acercando a eso Eh Lamentablemente el capítulo ya está durando demasiado Así que tendré que dividir esto en dos partes En la segunda parte Entraré en el oculorio Y veré que puedo hacer ahí Así que espero que os haya gustado el vídeo Dadle un like Ponedlo en favoritos Y suscribíos a mi canal O como os plazca Hasta la próxima